Y horrible, la verdad que fue un momento horrible, después el nene mío una vez que abre la puerta se va corriendo a decir que había un nene que tiene un arma de juguete, así que la inocencia y ahí quedó y vinimos, pero fueron 40 segundos, lo que dura el video no te da tiempo a nada, a nada. Cargaron el arma en el momento y le pegaron en la cabeza porque le decía que estaban los chicos y yo decía, a mí qué me importa, a mí qué me importa, le decían. Y entraron tranquilos pensando, qué sé yo, no te imaginas que te van a robar. Entró primero tranquilo, el otro se puso acá, después entró el otro, cuando vio que cargó el arma, ahí está, dos segundos. Dos segundos y le llevó la billetera con la documentación de la mujer, del hijo, el celular, la visera y a mi hermano le robaron la plata que tenía en la caja. Y no, 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 como te digo, fueron 40 segundos, es lo que dura el video. No hay, no podés reaccionar de ninguna forma.